y en lo que corresponde a la categoría sub diecisiete jugará este día sábado a las doce del mediodía visitando al conjunto de Antigua al final se cambia la llave se había hablado del equipo de Petapa pero al final pues en la liga nacional pues dan la llave entre Antigua y el equipo de Chela que visita en el juego de ida de cuartos de final de la categoría sub diecisiete al conjunto de Antigua Guatemala y estará siendo dirigida por parte del preparador físico Ramón Hernández. Importantísimo definitivamente en este partido de ida por parte de esta categoría ojalá se puedan traer un buen resultado que puedan seguir buscando pasar a la siguiente fase que ese será definitivamente el objetivo número uno de ellos por cumplir un equipo de Antigua que no cabe duda tiene lo suyo esperemos que pueda ganar la sub diecisiete doce del mediodía serán el estadio pensativo de Antigua Guatemala juego de ida de cuartos de final de la categoría sub diecisiete de Chela y Antigua. Si ya estamos seguimos trabajando para poder realizar para ir al partido sábado allá en Antigua Guatemala creo que es el día de hoy sirvió para afinar aspectos tácticos para no tratar de cometer la menor cantidad de errores para el día sábado. ¿Qué tal como el grupo sin duda alguna pues interesante porque de hacer un buen trabajo en el partido de ida pues le daría posibilidades de poder pasar a la siguiente ronda? Sí con ir vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado allá en Antigua Guatemala porque siento que haciendo un buen trabajo podemos asegurar la llave y venir a casa a cerrar. Sí, este ya preparándonos para el encuentro que es para el día sábado, este afinando uno que otro detalle, confiando en Dios y en nuestro trabajo que las cosas nos van a salir bien el día sábado y lo que resta el torneo. ¿A las once de la mañana va a ser el partido? Eh doce. Doce del mediodía. Sí. ¿Qué tal el campo allá en el estadio pensativo? Eh está muy bien pero la cancha que se ha jugado ahorita con la sub-20 si no pude viajar yo por motivos de jugar con la sub-17 en Iztapa no no sé cómo estará el estado de esa cancha. ¿Qué tal que se platica en el grupo ya al término ya de lo que es la preparación? Eh no todos unidos pues porque sabemos que unidos podemos y confiando en Dios que es en nuestra guía, en nuestro camino. Empiezan los cuartos de final lo que es la categoría sub-17 y vamos de visita contra Antigua. Vamos al grupo profe y ahora pues usted va a estar dirigiendo el partido. Pues el grupo se encuentra bien, hemos platicado con los jóvenes, se sienten entusiasmados, con demasiado ánimo, con ganas de trascender, entonces vamos paso a pasito porque el objetivo es que ellos quieren ser campeones. Y ahora pues se tendrá ese rival de turno que es el equipo de Antigua, que me parece que también es un equipo que está bien conjuntado y ha trabajado bien en las categorías inferiores. Así es, eso platicamos con los jugadores, les hicimos mención que la diferencia que hay entre Petapa, que nos habían mencionado que nos tocaban y el día de ayer nos cambiaron que no, que era Antigua, que Petapa es un equipo más de lucha, de guerra y todo eso y en cambio Antigua es un equipo que le gusta tratar bien al balón, que le gusta salir jugando, que le gusta crear espacios para ganarte la espalda, entonces todo eso ya se lo platicamos, lo empezamos a trabajar en la semana para reafirmar que no nos vaya a pasar nada de esto. Y que bueno, al final es una serie de 180 minutos donde se tiene que dejar todo para poder definir la situación y otro tema es de que a Xela pues le ha ido muy bien en sus presentaciones en condición de visita. Así es, ahorita en las categorías menores los equipos han asentado bien de visita, entonces vamos a tratar de aprovechar este buen momento y como lo acabas de mencionar, es a dos partidos, 180 minutos, entonces no hay que desesperarnos, igual se le hizo mención a los jugadores que tenemos que tener la calma, que no hay que tener desorden, que si el marcador viene a nuestro favor o en contra, hay que saberlo manejar. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien.